72ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional en Tlaxcala Rimini, coproducción entre Austria, Francia y Alemania del 2022 Clasificación B Richie Bravo, una antigua estrella musical, persigue su desvanecida fama en la ciudad costera italiana de Rimini durante el invierno Financia su estilo de vida, su adicción al juego y la bebida con conciertos para turistas y favores sexuales a sus fans Pero su mundo empieza a derrumbarse cuando su hija aparece repentinamente para exigirle el dinero que nunca le dio Selección oficial en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2022 Rimini, domingo 19 de febrero Funciones 4 y 6.30 de la tarde Sala de Arte Miguel en El Ira, Jardín Botánico de Tizatlán La Otra Dimensión del Cine